Ultra Noticias, periodismo que genera valor a México. Le contamos, está con nosotros Fernando Salgado Delgado, el diputado del PRI y secretario de la Comisión del Trabajo. Diputado, gracias, que tomas la llamada, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier, a ti y a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Diputado, a ver, da la impresión, digamos, si uno se atiene a lo que dicen unos y otros, diputado, que a lo mejor vamos a acabar teniendo una reforma, efectivamente, pero una reforma que, a decir, por ejemplo, de expresiones que he escuchado, una reforma light, la reformita, y de nuevo vamos a entrar en ese terreno en donde hacemos lo posible, no lo necesario. A ver, ¿cómo va la discusión? ¿Cuál es la ruta crítica? La ruta crítica es que el lunes en la mañana habrá un proyecto de dictamen y se discutirá en el pleno de la comisión hasta que sea necesario, ¿no? Si vamos a tener una reformita, sin duda alguna, a mí en lo personal me parece que no vamos a tener una reforma completa, porque esto de reforma laboral tiene, es un enunciado, ¿eh? Hay que tomar en cuenta varias cosas. Una es una reforma light y ahí se da del trabajo. Esto es, todos los trabajadores del apartado B, policías de municipios, de poderes, este, de gobiernos estatales, no entran de ninguna manera en esta reforma. Entonces, esto ya parte, partimos de que una gran, gran fuerza laboral no se verá cómo están sus condiciones. Segundo, no entramos en una discusión en las leyes del SAR, del Infonavit, del IMSS, donde tendríamos que ajustar algunas cosas para poder hablar de una reforma laboral. Y, por supuesto, para los trabajadores no está esta reforma contemplando nada que tiene que ver con el pago de impuestos, que es bastante oneroso para los trabajadores de menores salarios, en materia de impuestos sobre la renta, por ejemplo, en las horas extras, en el aguinaldo, y los que tienen la fortuna de contar con reparto de utilidades. De tal manera que, para empezar, esta es una reforma a la ley federal del trabajo. O sea, el apartado A del artículo 123. Y, naturalmente, bueno, pues no se está tocando nada constitucional. Oye, diputado, ¿qué piensas de eso, de lo que me estás diciendo? ¿No nos quedaremos de nuevo un poco como atrapados en el tiempo durante otros 10 años respecto al tema laboral en México? Sin duda alguna, porque no se decidió en forma integral, porque se decide al término de un sexenio en forma... Dicen unos que ya está suficientemente discutida, pero yo creo que hubiera habido la pena hacer algo integral con estas cosas. Esto es, decimos que va a aumentarse la productividad, pero no decimos, por ejemplo, que las horas extras, y que todos estos temas de productividad, aunque el trabajador gane salario mínimo de 63 pesos, y con esto gane 180, pues sobre esos otros 120 pesos, 117 pesos, va a pagar impuestos. O sea, esa parte... Mire, para nosotros el impulso fundamental que deberíamos tener es, y en el centro de la discusión debería ser, sí la productividad, sí la competitividad, pero debería estar en el centro, cómo vamos a impulsar el ingreso de los trabajadores. Y esa parte yo no la veo, francamente. A ver, diputado Fernando Salgado Delgado, hay una parte ahí, diputado, que está también muy en discusión, que es que en buena medida PRI y PRD, aquí hemos hablado con todos los que hemos podido, diputados, respecto a este tema, que el PRI y el PRD andan un poco como cuidando a los sindicatos más de lo debido, y para planteártelo, estos temas como transparencia, como cuotas, como los líderes sindicales, etc., están ahí un poco, el corporativismo, quizás, para decirlo en términos del siglo pasado. ¿Qué piensas de esto? Yo creo que tendríamos que evaluar el sindicalismo, esto es... porque cuando hablamos de eso, nos vienen a la mente dos o tres rostros. Yo creo que de esos muy cuestionados, habrá diez en el país. Más del 99% de las organizaciones sindicales son de otra naturaleza, que sin duda alguna tiene que haber una mucho mayor participación de los trabajadores, que sin duda alguna tenemos que generar una cultura donde el activismo sindical signifique no el salir a las calles solamente, sino que es que hay un activismo sindical como el que tienen en Reynosa los compañeros y las compañeras, sobre todo las mujeres de la industria maquiladora, los que tienen en Sonora, en la Ford, o los que tienen General Motors en Silao, donde hay un activismo sindical. ¿Qué significa ese activismo sindical? Pues significa que estar junto con la empresa viendo cómo enfrentar los retos, pero también cómo conseguir las metas. Ese es el sindicalismo que hoy está viviendo en México, en muchos países, en muchas partes del país, y en muchas relaciones industriales. Y esa parte como que no se ve, y pareciera, si fuera el sindicalismo, el freno de la economía, pues habría que modificarlo con mucha profundidad. Hay que ver qué es lo que frena la economía, cómo nos ponemos al día. Nosotros sostenemos que mientras no haya salario, porque nos volvemos a involucrar nada más en este debate, son dos debates aquí. Uno, la flexibilización, y otro, el sindicalismo. ¿Qué es lo que necesita el país de adeveras? No que nos gusta platicar, o sobre qué nos gusta discutir. ¿Qué es lo que frena al país? ¿Al país lo freman las huelgas de sindicatos irracionales? Habría que discutirlo, ¿no? Yo tengo que hay 24 mil contratos colectivos en materia federal, solo en materia federal, y hay 20 huelgas. Entonces, si es de la huelga un problema, un dique, una presión para la productividad, pues habríamos de ver cómo se replantea. Igual lo mismo con el sindicalismo. Nosotros insistimos en que hay que replantear el tema del salario, porque una cosa son nuestras aficiones, y otra cosa es ver dónde tenemos el problema de adeveras, ¿no? Y cómo constitucionalmente, mire, porque, por ejemplo, la Constitución no se tope y tiene preceptos. Y hay cosas en la ley que parecieran que chocan contra la Constitución, y a mí me parece que no vamos a mejorar nada dándole un sesgo a la Constitución o no tomar en cuenta la Constitución, porque finalmente sería un engaño. Ahorita en la ley se meten una serie de conceptos, de preceptos, de obligaciones, que cualquiera con un amparo le da la vuelta, a mí eso me parece muy poco serio. Muchas gracias, diputado. Señor, encantado. Muchas gracias a ti y a tu público. Hasta luego, Fernando. Fernando Salgado Delgado, diputado del PRI, secretario de la Comisión del Trabajo. Ya escuchó usted la visión del PRI, ¿eh? Diría que durita, no durita, diría que analítica, y como dicen, habrá que ver el doble discurso. Continuamos. ¡Gracias!